Puerto Rico, ven y juega con nosotros en el segundo torneo de golf de la Fundación Ricky Martin. El viernes 11 de junio en Bahía Beach Resort and Golf Club. Es tu gran oportunidad para ganarte premios únicos y participar de una subasta silente con artículos exclusivos. Con tu apoyo continuaremos cumpliendo con nuestra misión, velar por los derechos y la calidad de vida de nuestra niñez. Llama ahora al 787-908-0789. RickyMartinFoundation.org te invita a Telemundo. ¡Puerto Rico, ven y juega con nosotros! ¡Gracias!